Hola que tal amigos soy el Capi, vamos a saldar una deuda pendiente que tenía con todos ustedes les estaba debiendo la estrategia número 3 para apostar al tenis de mesa, bienvenidos Bueno amigos, hace un par de meses publicamos las dos primeras estrategias para apostar al tenis de mesa y el compromiso era que habría una tercera estrategia Pues bien, llegó el momento de saldar la deuda, vamos a conocer en qué consiste esta estrategia La he llamado o la he nombrado multimarcador ganador y está compuesta básicamente por 4 pasos Vamos a ir conociéndolos uno a uno para ir comprendiendo cómo funciona el método y ustedes saquen sus propias conclusiones Paso número 1, buscar cuotas de favorito entre 1.30 y 1.60 Paso número 2, en los últimos 5 juegos el favorito debe tener igual o más juegos ganados que el rival Paso número 3, en los últimos 5 enfrentamientos directos el favorito debe haber ganado mínimo 3 encuentros Paso número 4, apostaremos al mercado de marcadores exactos Específicamente los marcadores 3 a 1 o 3 a 2 O si el favorito está del otro lado sería 1 a 3 y 2 a 3 Vamos a mirar un ejemplo, nos iremos paso a paso aplicando el método y al final veremos el resultado Ok, antes de que busquemos un ejemplo me parece muy importante mencionar algo relacionado con la escasez de apuestas En Latinoamérica generalmente el mercado de tenis de mesa no se abre totalmente hasta que los partidos inician ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ingreso a alguno de estos partidos que todavía no ha comenzado a jugarse Solamente vamos a tener disponible el mercado de ganador Cosa muy diferente que ocurre con otras casas de apuestas como por ejemplo BetWinner o 1xBet Que son casas rusas y que nos permiten tener los mercados disponibles antes de que los partidos inician Por ejemplo aquí voy a seleccionar un partido del listado que tiene disponible en BetWinner Y ya tenemos disponibles todos los mercados Es una falencia, no sé cuál sea la razón puntual de que las casas de apuestas latinoamericanas no habiliten los mercados Sino a minutos antes de que inicien los juegos o cuando ya inician Pero pues es algo con lo que tenemos que trabajar O las personas que se encuentren en España tienen fácilmente el acceso a BetWinner o a 1xBet Y en Latinoamérica podemos acceder por VPN o accesos que ellos han adaptado para permitirnos apostar y registrarnos en esta casa Yo les voy a dejar en la descripción del video un link con el que pueden acceder directamente a BetWinner Ustedes navegan, lo miran y si les gusta debo decirles que lo he utilizado Y es confiable, a pesar de que las opciones de retiro y de pago solo sean a través de billeteras electrónicas como Skrill, NetTeller o pagos con tarjeta de crédito Pero debo decirles que hasta ahora a mí, al CAPI, le ha ido bien con lo que tiene que ver con depósitos y con retiros Bueno, vamos a tomar entonces un ejemplo, me voy a ir para una casa Lipton latinoamericana en Colombia, BetPlay Y vamos a seleccionar primero, como dice el primer paso, a buscar los partidos que se encuentren entre cuota de favorito entre 1.30 y 1.60 Aquí tenemos un listado de juegos y de primera mano vamos a tomar este juego entre Blasov Alexei y Artén Zuntzov Que dice que el favorito está en 1.50, o sea que cumple nuestro primer requisito Paso número 2, vamos a ir a buscar, puede ser en una aplicación como FlashScore Si el favorito en los últimos juegos tiene más o iguales juegos ganados que el rival Entonces yo he agilizado ya un poco el tema Por aquí encontramos a Blasov y Zuntzov, le vamos a dar un clic y vamos a mirar si este cumple la segunda condición El paso número 2, vamos a H2H, enfrentamientos Y Blasov dice que los últimos 5 juegos los ha perdido a los 5 y que Zuntzov de los últimos 5 ha ganado 4, o sea que cumple nuestro segundo paso Ahora vamos a mirar el tercer paso que como recordamos dice que los últimos 5 enfrentamientos directos debe haber ganado por lo menos 3 Así que vamos a los enfrentamientos directos Y se han enfrentado 3 veces y de las 3 veces Zuntzov ha ganado las 3 por marcadores 3-2, 3-1 y 3-2 Esto nos da el aval o la posibilidad de que cuando se habilite para las casas de Latinoamérica Los mercados restantes cuando inicie el partido entremos al mercado de ganador Vamos a ganar un poco de tiempo y vamos a mirar en BetWinner ese partido entre Blasov y Zuntzov Que cuotas tiene para estos dos marcadores Este método se centra en trabajar con las tendencias Las tendencias de las cuotas que me dicen que generalmente los jugadores entre 1.30 y 1.50 Tienden a ganar sus partidos Nos vamos con eso Con la otra tendencia en que los marcadores más habituales son el 3-1 y 3-2 Esos dos marcadores me ocupan el 66.6% de las probabilidades de los tres marcadores Y con eso nos vamos a mover Bueno vamos a buscar aquí en este partido el mercado de marcador exacto No lo veo por aquí, aquí lo encontré Y me dice que el partido para Zuntzov el 3-1 está en 3.84 y el 3-2 está en 4.6 En teoría deberíamos entrar a estos dos marcadores Puede ser si ustedes digamos están en Colombia Bueno hablemos de manera internacional Ustedes apuestan normalmente 10 dólares Entonces lo que hacen es distribuir esos 10 dólares entre estos dos marcadores 5 dólares para el 3-1 y 5 dólares para el 3-2 Apoyados en que las estadísticas de los enfrentamientos Nos dicen que Zuntzov es superior por su estado de forma Por sus enfrentamientos directos Y que los marcadores habituales que se han presentado en esos encuentros Han sido por 3-2 y 3-1 Entonces ahí entraríamos Vamos a esperar un poco que se nos habilite el mercado también en BetPlay O en la casa latinoamericana para mirar que opciones nos dan Muy bien, acá va a iniciar el juego Inmediatamente entramos a los mercados habilitados entre Blasoft y Zuntzov Y vamos a buscar marcador exacto Rápidamente bajamos Buscamos en la sección partido Y en partido vamos a buscar los marcadores disponibles Ok, aquí encontramos el 3-1 a 3-40 Entramos, vamos a hacer un ejemplo cualquiera 3-1 está a 3.40 Y el 3-2 a 5.80 O sea que vamos a entrar a ambos marcadores Nos cambia la cuota a último momento Y vamos a ir con el 3-2 a cuota 6 Muy bien, esperamos que sucede Ya regresamos a ver cuál es el resultado de este método Perfecto, ha terminado el juego Ha ganado nuestro jugador Artén Zuntzov por 3-1 Ha sido categórico sobre todo en el último set 3-1 Nos llevamos la cuota 3.35 Lo podemos corroborar aquí en Flash Score Zuntzov ha ganado 3-1 Y se nos ha dado el método que hemos planteado Nos hemos llevado una cuota 3.35 Se ha sumado un beneficio interesante Y la idea es que ustedes lo verifiquen Perfecto, aquí tenemos la evidencia De que hemos ganado nuestra apuesta Finalmente la tomamos a 3.35 Y la otra obviamente perdida Hubiera sido genial, perfecto Haberla tomado a cuota 6 Pero igual obtuvimos beneficios Esto era lo que les quería mostrar Es la estrategia número 3 del tenis de mesa Como les he dicho en anteriores videos Puede que a algunos les guste A otros no Puede que a unos les funcione mejor que a otros Que tengan el feeling Que le puedan sacar más provecho La idea es tener varias opciones en el canal Se los he planteado en otras ocasiones De hecho ya algunos amigos Que me han estado escribiendo por Telegram Al correo electrónico Planteándome estrategias que están utilizando Y que les ha funcionado Y que no tienen ningún problema en compartirlas Muchachos, lo de siempre No olviden suscribirse Compartir el canal Me están apoyando en eso Es un canal para todos Un canal gratuito Me caería de perla Que lo compartieran Que vieran un ratico los anuncios Lo de siempre Los saludo su amigo El Capi Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!